El rector de la máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, hizo un llamado conjunto con los secretarios generales del sindicato de profesores, Caudencio Anaya Sánchez y el único de empleados, Eduardo Tena Flores, para conformar un frente nacional en defensa de las universidades públicas en crisis financiera. Esto ante la urgencia de contar con recursos suficientes para cumplir con el pago de salarios y compromisos contractuados para el último trimestre de este año. Se informó que en este momento se encuentra con lo suficiente para pagar las dos quincenas del mes de septiembre, sin embargo, para el último trimestre del 2018 se necesitan los recursos para el pago de salarios, pago de pensiones, gastos de albergues estudiantiles y dos pagos de beneficios contractuados con sus sindicatos. Además, se anunció una marcha para el próximo jueves 6 de septiembre, que partirá de la Plaza del Jardín Morelos rumbo al Centro Histórico de Morelia a partir de las 9 de la mañana, con la cual se hará visible nuevamente la comunidad universitaria, para que las autoridades gubernamentales y legislativas reflexionen sobre la importancia que reviste para la sociedad michoacana, su universidad y la urgencia de mantenerla activa en la formación de 55 mil estudiantes, lo cual debe ser un tema prioritario para la legislatura local entrante. ¡Gracias!